Estamos muy felices, muy contentos de una vez más, por 14 años consecutivos, de recibir aquí en San José, a los bolleros, de recibir a los santos, una forma de reafirmar nuestras raíces, y de reafirmar nuestros valores, y de nuestra identidad. Yo creo que no hay una ciudad capital en el mundo donde ocurra esto, que vienen los bolleros, los hombres del campo, los agricultores, los campesinos, a desfilar en el centro de la capital. Recordemos que hace unos años la UNESCO declaró el bollero constarricense como patrimonio intangible de la humanidad. Y debemos sentirnos orgullosos de los hombres y mujeres que aún siguen al frente de una yunta de bueyes, que aún siguen al frente de una carreta. Y como alcalde, me complace muchísimo darles la bienvenida un año más, que nos recuerden de dónde venimos los constarricenses. Bendiciones a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias a los bolleros.